Señores, talento duro, leta la profecía, señores, un talento duro, tienen que tirarle los talentos duros, señores, Top Blomusia NT. Desde chiquito, he tenido la ambición de crecer, y sé que voy a llegar porque yo tengo fe, antes que mami se vaya quiero que me vea crecer. Cogí la calle y me quité, porque ya me la sé, ahora estoy pa' mi tranza, chili, normalito como un E, bebita que un tema como conmigo se bebe el café, no me dejo en esta que me la sé, pregúntale a la chalupa si la calle yo no la corro, como E, tú eres de mago, y yo nada más corro con lo puro, que a ti se te ve, que tú no eres puro, corre duro, solo con papá Dios dará salvación, y si vas con él te aseguro, aunque vengas con tu careta te depuro. Oye, pa' que aprendan a rapear, oye como que dice, oye, 12 mandamientos, ustedes toitos son mis discípulos, pa' chocar conmigo, ninguno tienen testículo, no rapean, y si rapean manden los currículum, dudo que me lleguen con la gente fuerte, tengo un vínculo, tienen que sentarse y llegarle al capítulo de este capítulo, el monkey antes de irse de aquí a mí, del movimiento me dejó los títulos, yo sé lo que son reales del movimiento, y todos los que son ridículos, tienen que rodar, conmigo no les sale, yo soy el que decapito, los 12 mandamientos capitales, los pongo a sangrar por su fosa nasale, ustedes son raperos, vengan que me dio pa' más tú no pares, yo espero que no te me pares, cuando en el billo me pares, porque puede ser que te canta el Dima, nunca te pares, caja de cotor en el casco, yo tengo como 20 pares, puede ser que te dispares, yo soy un despierto, que al día no vino, iguales los planes. Rafael Proficientes 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 Rafael Proficientes